¿Y qué tal? Pues en este vídeo, enseñaré a evitar la espera y descargar más rápido en un fichier, algo así como si fuese premium. Bueno pues empecemos. Primero, hay que entrar a la página de inicio de un fichier. Una vez ingresado a la página de un fichier, habrá que ingresar con una cuenta de un fichier, en caso de que no tengan una, pueden registrarse dando clic en registrar. Yo no lo hago porque ya tengo una cuenta, así que mejor ingreso a mi cuenta. Luego, en la página de inicio, habrán varias pestañas con letras azules, así que hay que entrar a la que dice detalles. Hasta abajo habrá una casilla que dirá use my dll credits for my downloads, y luego se abrirá un cuadro de diálogo y le dan a aceptar. Y ahora para probar que esto funciona, solo hay que pegar el link de descarga del archivo que quiero descargar y hay que darle enter y automáticamente se empezará a descargar. También, se puede descargar varios archivos al mismo tiempo y con una gran velocidad de descarga. Y bueno pues esto ha sido todo, si les ha servido este vídeo, no se olviden darle me gusta, comentar y suscribirse. Hasta la próxima.